Bueno, pues aquí comenzando la ruta en el taller del Fernando Cisneros, arreglándola de último momento, aquí es el pinche taller, es el taller del Fernando, aquí empieza la ruta de talleres, no la manda arreglar más que cuando vaya la ruta, las dos, como trae dos, pues las dos, verdad, están por las mismas las dos, a esta le falta una cruceta y esa sabe que le falta, pero cuando anda compitiendo, como anda a todo lo que da, es ya, ya. No, es que si te la llevo al taller, está a toda madre, la primera parada, Obligada y de agüevo Fue esta que nos quedamos Empantanados aquí La veníamos haciendo de coche con mal de ojos Pero nos hundimos hasta lejos Mira Porque es pantano esta madre Esta no es arena normal Es pantanito ¿Qué onda cuate? ¿Eh? ¿Quién chingado nos va a sacar? Necesita venirse ¿Eh? Por aquí vamos a bajar el bracero Quítate la gorra Para que te ponga Para cagar el color Un rato Que te pegue Que te pegue Se te quite el güero ¿Eh? Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, están lindos! A ver... Estamos sufriendo las penas gordas en un pinche pantano que está aquí en el arroyo el coche. Cosa que nunca nos había sucedido en el arroyo. Aquí está el equipo de roca carpintería, todo lo que da. Y vámonos, sigue caminándome, vámonos. Para que no nos dejen atrás. Tenemos que pasar adelante. ¡Pura motivación, vámonos! Estamos chicoteados porque... Pinche arroyo. Nunca había estado tan pantanoso como ahora. Estamos sacando aire a huevo porque... Se puso feo ahorita. Casi nos pegábamos. Está muy pantanoso. Vamos. 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 Es muy moderno, es muy moderno Todo va a salir bien Le iba a subir calando a este cabrón Si me vinieran calando, estuviera cabrón Pero pinche carpintera tiene espíritu aventurero Porque nomás supo que estaba el pinche y la moneta Y prendió sola la chica y la chica Sin hacerle nada nomás Sabes que estaría escuchando que habría pasado Porque se quedaría parado Pero lo bueno es que aquí viene Sin rechistar Ea ea, tómale para arriba Para arriba Ya está la carne Ya salió la primera chica a la carne Traigo mucho desgaste físico Mucha tensión Mucha carrilla Saquen la carne ya Ponme el video cabrón Vean 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 rutita Los campistanos queriendo subir a la cruz A todo lo que da Nosotros llegamos de chingadera Y aquí vamos a tomarle videos A todas las bolas de baquetones Oye Oye prendió sola esa madre wey Nomás vio la subida dijo yo no me pierdo esa pinche subidona Estaba caliente verdad ¿Vale? Mira, 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 mira Si, si, el compadre, ya sabe como le dicen al compadre no? El compadre Modesto Se llama ahora Modesto Si, por Modestito Jajaja Compadre Modesto Déjalo pa'ca Digo que es lo menudo Digo que lo único que va a caer es menudo Mira Menudo susto que me pegué yo porque no prendió esa chingadera loco Prendió sola Eh Nomás vio la subida esa me pierdo madre la subida Eh Él dijo me pierdo madre la subida esa ¿Cómo me va a tener? Para que llegara de vuelta la gasolina Ah, pues para que me regrese la gasolina ¿Te hicieron caso y el caramón ya está chillante? Ya está autorizado, vámonos recibe ¿Es una parrilla grande? Es una parrillita ahí más o menos ¿Qué le gusta? No, no, no Un saludo No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.